bienvenidos una vez más a mi canal soy el profe paul chalán hey hola hola bienvenidos otra vez este canal hoy te voy a mostrar un proyecto humanístico número 4 para tercero de básica ciclo costa años activos 21 22 en este caso sólo te presento un proyecto del humanístico por lo tanto simplemente te coloco un objetivo de aprendizaje los objetivos específicos de acuerdo a las áreas en este total tengo cuatro de igual manera los indicadores que voy a utilizar el tema que enfoque de los derechos intergeneracionales el portafolio de evidencias y las indicaciones que ves a continuación como se propone un proyecto mensual relacionado con el objetivo de aprendizaje el proyecto incluye actividades para cada semana que podrás realizar individualmente con el apoyo de tu familia te recomendamos trabajar en tu proyecto al menos 50 minutos diarios en los proyectos las actividades planteadas para cada semana no requieren de material impreso trabaja con los recursos disponibles en casa para consultar información visita http recursos punto 2 punto de educación punto go punto ese punto textos donde puedes encontrar todos y cada uno de los textos digitales siguen unas rutinas como reglas regulares para tus actividades de aprendizaje y también para juegos de recreación las tareas del hogar y el descanso llevo un registro de tus actividades y guarda las evidencias en tu portafolio este portafolio se utilizará para evaluar tu proyecto el portafolio de evidencias puede ser presentado en forma digital o impresa dependiendo del contexto y la necesidad del estudiante aquí vemos a continuación la primera que es ciencias sociales así en mi ciudad unas cuantas preguntas la lectura y lo que vamos a resolver en casa con los estudiantes e incluso puedes imprimir a tus estudiantes de no conectividad para que lo puedan ir realizando dentro de la misma fecha igualmente educación cultural artística del sabías que y el tema que es formas y color del cabello asimismo tareas para que los estudiantes puedan realizar en lengua literatura el recuerda el tema del cartel con actividades que pueden ir desarrollando los padres en casa para que vayan leyendo y guiando y resolviendo las actividades de cada uno de los estudiantes incluso si no pueden leer aquí en la ficha puedes también enviarles las páginas del texto también tenemos inglés con actividades también que puedan realizar los estudiantes en casa ciencias sociales con el tema actividades culturales ya en este caso de la misma manera muchas actividades que los estudiantes puedan ir resolviendo educación cultural artística luego nos encontramos las actividades para la semana 13 en el mismo orden tenemos ciencias sociales luego tenemos lo que es educación cultural artística huellas dactilares donde ya se le manda un ejemplo de las huellas y también tareas para que los estudiantes puedan realizar en casa acerca del pulgar del índice del medio anular y meñique para que los vaya reconociendo en lengua literatura tenemos la noticia como deja continuación las indicaciones la estructura de que es una noticia cuando ocurrió y también para que ellos puedan reforzar la lectura en casa tenemos también inglés como veja a continuación y de ciencias sociales y la tarea para que ellos puedan resolver en casa y tenemos educación cultural artística seguimos con la misma huella digital y ahí terminamos con la semana número 4 luego seguimos con los compromisos y la auto evaluación y luego el docente elaborado y todo tienes aquí ya un proyecto un ejemplo de un proyecto humanístico para que tú también puedas ir avanzando en tus clases nos vemos en otra ocasión no olvides suscríbete en mi canal y comparte mi vídeo nos vemos no olvides compartir suscríbete a mi canal y darle like nos vemos